Motos Vera llega a Colombia Buenas noticias para los venezolanos Motos Vera ha llegado a Colombia por supuesto con su grito de guerra que dice que Venezuela es territorio Vera en este caso Colombia es territorio Vera, pero como ustedes sabrán Motos Vera es una empresa completamente venezolana y sería bueno que se acordaran de los venezolanos acá en Colombia, ya que para nosotros los venezolanos sacar una moto o sacar cualquier cosa a crédito es imposible, así que bueno, ya que esa empresa se ha lucrado tanto de Venezuela debería entonces también de preocuparse por la población migrante venezolana establecida en Colombia, digo esto porque por ejemplo Movistar que es una empresa más grande de telefonía en Venezuela y es la que más tiene usuarios se ha lucrado muchísimo de los venezolanos y en Colombia es imposible ni siquiera colocar un chip es triste y lastimoso que una empresa como WOM es la que si está dando oportunidad a los venezolanos para que tengan un chip a su nombre entonces le hago un llamado también a Movistar para que se pongan las pilas como decimos nosotros los venezolanos así como se han lucrado mucho allá en Venezuela les dé la oportunidad a los venezolanos de que por lo menos tengamos un chip porque un teléfono es imposible sacarlo por Movistar tal es el caso también del banco BBUA que es en Venezuela el banco provincial que también está establecido aquí en Colombia que tanto se ha lucrado y se ha llevado millones y millones de los venezolanos pero acá en Colombia es casi imposible sacar una cuenta de ahorro en este caso si no estás trabajando olvídalo que no vas para el baile posiblemente también cuando uno va a pedir un crédito que no te lo den así que bueno esas son unas de las empresas que operan en Venezuela que se han olvidado de los venezolanos esperemos que este no sea el caso de vera así que bueno BBUA sería bueno también que le dieras crédito también a los venezolanos aquellas personas que tengan una vida crediticia probada ya que se han lucrado tanto en Venezuela si les ha negado algún beneficio déjenmelo en los comentarios adiós